Oh Dios mi rey, estoy aquí, en tu presencia, supliendo a ti. Que solo ti, solo tú, que puedes, álvanos, de este mundo, oh Dios mi rey, sálvanos, de todos los malos, besanos, en este mundo, Dios. Estamos aquí, sufriendo cada día, Dios. Estamos llorando, sufriendo a ti, que solo tú, Dios. Puedo, sávanos, que puedo, ayúdanos, Dios. Solo tú, mi Dios. Hey Dios mi rey, estoy aquí, en tu presencia, llorando por ti. Que solo tú, Dios, que puedas, álvanos, que puedo, ayúdanos, en este mundo, oh Dios mi rey, sálvanos. De los malos, de los malos, estamos aquí. Están aquí, cada día, en tu presencia, llorando por ti. Fríe, fríe, llorando, oh Dios mi rey, sálvanos. De los malos, de los malos, de los malos, de los malos, personas, sálvanos. Estamos aquí, cada día, en tu presencia, llorando. Que sálvanos, oh Dios mi rey. Aquí estamos, rezándolo, oh Dios mi rey. Solo tú, puedes álvanos, en los malos, de los malos, personas. Aquí, en esa tierra, por Dios mi rey. Solo tú, que puedas ayudarnos, que puedes salvarnos, que puedes sacarnos de este momento difícil. De este momento, que estamos atravesando los problemas, que no podemos luchar. Solo, pero solo tú, solo tú que veo todo. Solo tú, que puedes hacer todo. Solo tú, que puedes salvarnos. Oh Dios mi rey. Sálvanos. Sálvanos. En los manos de las malas personas. Sálvanos. 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 Sálvanos.